Ahora ni siquiera es un dirigente político o un dirigente de un partido, es un gerente Claudia X. González, hijo, el que decide. Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas para que los represente a este grupo Xochitl de Álvarez. ¿Y por qué? Sí, hace como 15 días, de 15 días a un mes me enteré, mis gargantas profundas. Y fue un proceso de consulta arriba con los que no dan la cara, pero sí actúan y son los que aportan dinero para las campañas, para la guerra sucia. Consulta también con los medios, con los dueños de los medios. Consulta con los intelectuales, desde luego Aguilar Camín, Krause, Castañeda. Por eso, algunos que ya se dieron cuenta, están declinando.